Yo, 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 so the angel, the magic, the music, the company, señor magia, está en la casa Ay, 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 que me da, que me da, cuando te miro a pasar, dando vueltas por detrás Ay, 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 que me pasa, que me pasa, si me vuelvo a padecer a altas horas por tu casa Ay, 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 soy yo otra vez, te quiero ver bailar hasta el amanecer Ay, 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 soy yo otra vez, que te quiero ver bailar hasta el amanecer Que sabor, que dolor el saber que tus pies siguen el compás, que esta vez, que esta vez Wow, siente mi compás, mueve los pies, deja liberarte del estrés Un pasito para un lado y pa'l frente otros tres, uno, dos, tres De las once hasta las tres no paramos y si quieres te acompaño yo en la pista Y bailamos, pásenme un trago y que se repita Dale hasta abajo mamacita, que te quiero ver sudar El movimiento en tu cintura es espectacular Ya no tenemos que hablar, solo quiero disfrutar de la noche en tu cintura Vaya que hermosura, una noche de locura Aburrido estaba y fuiste tu la cura Y no se que me da, que me da, quiero verte sin censura Y como bailas me aumentas la temperatura Ay, 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 que me da, que me da cuando termino a pasar dando vueltas por detrás Ay, 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 que me pasa, que me pasa si me vuelvo a aparecer a altas horas por tu casa Y ey, ey, soy yo otra vez, que te quiero ver bailar hasta el amanecer Me pongo a imaginar que no valgo nada, que la vida, que la muerte no persigue ramas Que me pongo a reclamar, a sufrir, a gritar y a gozar el salado sabor de tu espalda Te traigo, va de cabo, a bravo, te traigo más tragos Y seguimos disfrutando de esta música, de los estragos Yo solo te quiero mirar, quizás en un rato se falta bailar Y si me pongo de modo violento, no mires al viento, la mano al completo Que surjan los besos de este barco, tú disfrutarás La marea de tu cuerpo a la orden de este capitán Y ey, ey, soy yo otra vez, que te quiero ver bailar hasta el amanecer Y ey, ey, soy yo otra vez, que te quiero ver bailar hasta el amanecer Y ey, 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 que me da, que me da, cuando te miro a pasar, dando vueltas por detrás Ay, ey, ey, que me pasa, que me pasa, si me vuelvo a parecer altas horas por tu casa Me pongo a imaginar que no valgo nada, que la vida, que la muerte no persigue ramas Que me pongo a reclamar, a sufrir, a gritar y a gozar el salado sabor de tu espalda Que sabor, que dolor, el saber que tus pies siguen el compás, que esta vez, que esta vez Que esta vez tengo la técnica del baile, si te gusta el parrandeo, pues caile Y aquí todo se vale, date unas vueltas en el aire Ven, sígueme los pasos para ver cómo te sale El teleflow, estilo mágico, sabes que yo soy fantástico De verte bailar, soy tu fanático Ey, 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 que me da, que me da, cuando te miro a pasar, dando vueltas por detrás Ay, ey, ey, que me pasa, que me pasa, si me vuelvo a parecer altas horas por tu casa Ey, 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 soy otra vez, que te quiero ver bailar hasta el amanecer Ey, 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 soy otra vez, que te quiero ver bailar hasta el amanecer Ey, 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 el magio, el angel, el magio, el musu, el musu, el compaño, yo